Hola amigos supernautas, ahora estamos en este local que se llama Pollo a la Leña Es recomendable, no es ningún cherry ni nada, estamos acá entre la avenida colonial y la avenida San José, en Villavista, Callao Entonces vamos a entrar acá un ratito a ver, aquí está el tag Vamos a entrar ya Bueno, acá está con Goldi, que es nuestra camarógrafa y asistente Ella me estaba diciendo que deberíamos grabar entrevistando al dueño y todo esto, pero yo solo quiero grabarme comiendo nada más Entonces, esta es la carta, hay mucha variedad, hay platos criollos, hay piquedos, o sea, piquedos leñadores Como le dice, con voz, yo no solamente le he pedido un cuarto de pollo, medio para mi asistente, un cuarto para mi y un cuarto para mi asistente Entonces medio pollo, está 37 soles, un precio adecuado al mercado Y bueno, este es uno de mis pollo favoritos para comer pollo en la brasa Los recomiendo a todos ustedes, o sea, no tengo ningún cherry ni nada de eso, como lo dije anteriormente Hola amigos, acá ya llegó el medio pollo Como pueden ver, yo voy a agarrar mi parte y voy a dejar para Goldi la mitad Esto lo vimos antes de grabar, porque ya hace un ratito que llegó el pollo Ah ya, vamos a ver, las papas a ver, vamos a hacer las papas, las vamos a hacer con manopla Ya, bueno, ya esto queda para ti, para ti es, para un poquito más de papa Y esta es la ensalada, pues ya comenzamos Bueno, acá Goldi había utilizado inteligencia artificial, ¿no? Vamos a probar Mmm, está muy bueno Super recomendable, este pellejito Vengan de parte del canal de Supernauta, no es chérea, pero... Lígale que por el YouTube ha visto Mmm Imagínense El pellejo está muy bravo Y la silla está muy picantosa Y las papas están cremositas, ¿no? Es el medio... Que quiero toser Con la... Con la... Con la silla, me ha picado bastante como les comentaba amigos como les comentaba amigos me había dado un guion hecho por la Inteligente Artificial donde me proponía hacer un chiste sobre el pollo pero lo estuve leyendo y ya se me olvidaron entonces este solamente me acordé de que había un pollo, que un niño que trajo un pollo y el pollo lo tenía acá en el hombro pero no me acuerdo el final lo escucho por algún lado si alguien se acuerda vamos a probar la ensalada muy buena la ensalada esto si, me es difícil abrir a mi le voy a meter un hueco con el tenedor me parece que la mayonezita es al ajo es muy buena también creo que esta está en el topa, de los pollos que comí lo que comían muy poca esto es lo que comía mucho ¡Mmm! ¡Ya he visto el gol de que! ¡Ja, ja, ja! Vamos a darle más mayonezita ¡Vamos! ¡Vamos, amigos supernautas! Miren, como voy a pedir el pollo extremo, viene con un anticucho, un palito y un chorizo Vamos a comer el palito anticucho ¡Mmm! Todo acá en el anticucho ¡Mmm! ¡Fres la mañana! ¡Me lo metí todo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es tan grande esta! ¡Mmm! 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 Bueno, para que se pase un poquito de cervejo ¡Mmm! 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 Lo bueno es que en este loqueto lo hacen a la leña ¡Mmm! Tiene un sabor así! ¡Mmm! 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 Bueno amigos de Calvary y Supernautra ¡Mmm! ¡Mmm! Todo esto me ha costado... ... ...49 soles! ¡Mmm! ¡Mmm! Espero... ...personas en comida... ...entonces... ...este... ...nos despedimos... ...pero ya regresamos, cuando ya esté todo terminado. Bueno y a todos mis seguidores... ...bueno aquí estaría en la prueba, que haya sido comprado... ...no? Este... ...no hay cherry ni nada, pero si bien, muy recomendable! Todo muy rico... ...y... ...bueno y a todos mis seguidores... ¿Qué proponen para Nueva Aventura en este canal? Un saludo acá A nuestra amiga de Colombia Laura, a los hermanos Antiveros A Sara A Carlitos Sorrí A Chiqui Y a toda esa gente Que siempre se conecta Juan, 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 Juan Un abrazo a todos Y nos estamos viendo pronto No se olviden de suscribirse, darle like Y dedito arriba